Sigue agarrando Si vamos a las patas Jajajajajajaja Estamos muertos Hemos caminado 2 horas y media Hemos caminado ¿Que sigue? Por cerros Por chacra hemos subido ¿Que quiere decir al gusano? Jajajajajajaja Ay, quiero hacer al gusano Venga, hostigua que está con un gusano Vamos a ver la combi mira wey ¿Ah? Ya se va la combi ¿Donde? La combi roja ya se va ya ¿Dónde? ¿Dónde la que? Ajá ¿Ya? Ya Sigue, sigue, sigue Chao